¡Muy buenas amiguetes ojerosos! ¡Feliz viernes a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien, ¿eh? Hoy es un gran día. Hoy cervecita, ir con los amigos, ir a ver una peli, estar con la familia, ¿por qué no? Salir a cenar, tomarte un gin tonic, dos, tres, los que quieras, pero seguimos de playoffs. Hoy hay un partido más, pero antes, si queréis, repasamos lo de ayer. Amigos, creo que me estoy equivocando muchísimo en esta serie. O sea, creo que solo he acertado el quinto partido. Me tienen descolocadísimos. Aquí cada día pasa una cosa. Fijaros en el marcador. 115-70. Ganaron los Minnesota Timberwolves. Tendremos séptimo partido espectacular. La verdad que, a ver, entiendo que un aficionado de los Denver Naves no querría ese séptimo partido, pero yo, como aficionado que no me, vamos, que no soy ningún, no sigo a ninguno de los dos equipos, ¿no? Pues estoy encantado con este séptimo partido. Amachete, en Denver, el domingo, todavía no tenemos hora confirmada, pero vamos, mucho tendrían que mejorar la imagen los Nuggets, ¿no? Es que fue terrible lo de ayer. 50 puntos de diferencia llegaron a tener los Minnesota Timberwolves a favor. Brutal. Anthony Edwards, dejándonos jugadas impresionantes. 27 puntos para él, más 43 en cancha con Anthony Edwards. Tremendo. Se notó mucho que regresó Mike Conley tras perderse el quinto encuentro. McDaniels, una defensa brutal, asfixiante. La verdad que le permitían bastante al señor McDaniels. Pero es lo que yo le demandaba a Minnesota, ¿no? Que subiera el listón en cuanto a las posibles faltas. Y ya no solo en defensa, es que en ataque se salió. Hizo 21 puntos, 3 de 5 en triples. Dejaron a los Nuggets en un 30% de acierto en el tiro. Un equipo que venía con tres encuentros consecutivos en un 55, ayer lo dejan en un 30. Que alguien me lo explique, por favor, en los comentarios qué razón se os ocurre para ver este bajón tan importante en el rendimiento de los jugadores de los Denver Nuggets, ¿no? Y a Mal Murray, terrible, la verdad. 4 de 18 en tiros a canasta. Nikola Jokic, un espejismo, ¿no? De lo que había sido en otros partidos. Michael Porter lleva tres encuentros fatal, que no mete ni una. Y yo creo que el único jugador en porcentajes superiores al 50% sigue siendo Aaron Gordon. No sé qué pasará en el siguiente encuentro, porque ya os digo, el primero vimos unos muy buenos Minnesota Timberwolves, en el segundo fue una paliza, dejaron a los Nuggets ya solo en 80 puntos. En los dos siguientes responde Denver de manera súper contundente. Un encuentro ganando por 27, luego otro por 8, otro por 15. Es que al final han sido diferencias grandes siempre, ¿no? No sé, no sé por dónde van los tiros, amigos. Ya os digo, de 6 he acertado uno, pero no pasa nada. Lo importante es que lo vamos a seguir pasando bien. Y una vez hecho el repaso exprés de lo que fue la noche, es que poquito podía comentar, porque al final fue una diferencia tan burda, chavales, que es que es muy complicado comentar cualquier cosa. Así que, nada, visto el repaso, lo dicho, me voy con el partido de hoy. Vamos al lío. Y aquí lo tenéis, el partido de hoy en el Game Bridge Field House, dos y media de la madrugada a la peninsular española. Sexto partido de la serie entre Indiana Pacers y New York Knicks. Me sale la sonrisilla, ¿eh? Se nota que tengo ganas de séptimo, amigos. También aquí, ¿eh? Espero no equivocarme tanto como en la otra serie entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. Aquí por lo menos sabemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Siempre el guión de partido está yendo hacia el ritmo alto, hacia lo que quiere más. Indiana Pacers, otro dato, es que está siendo muy importante la localía. Ahí lo veis. Los Pacers, ya no solo en esta serie, que han ganado los dos partidos en casa. Es que en la primera ronda contra Milwaukee Bucks también hicieron pleno en casa. Están con cinco triunfos. La afición aprieta mucho. El equipo se crece. Y la verdad, se nota también en cuanto incluso a nivel de intensidad, ¿eh? Los veo mejor. Es un equipo que tiene muchas lagunas defensivas, que es muy inconsistente. De hecho, podemos repasar un poco los puntos que han encajado, ¿no? En el primer encuentro, 121-117, perdieron. En el segundo, 130-121, perdieron. Pero, fijaos bien en casa, 111-106, minimizan un poco ahí a los Knicks, dejándolos en muy bajos porcentajes. Y 121-189. El último encuentro en visita, que todos veíamos ahí un poco en ventaja a los Pacers, sobre todo por aspecto físico, ¿no? Por piernas, porque se veía de rengados. A los Knicks, sorprendentemente caen por 30 puntos. 121-91. Fue un partido muy extraño. Ya os digo, es un equipo que cambia mucho de jugar en casa a jugar en visita. En ese último encuentro perdieron 18 balones. Permitieron 20 rebotes ofensivos. Hoy no creo que sea el caso. Creo que va a ser un equipo mucho más metido. En casa son mejores. Repito. Y esas lagunas defensivas seguramente, o eso espero yo, se minimizan. Os lo he dicho. Máximo de 106 puntos permitidos en los dos partidos jugados en casa contra los Knicks. El guión de partidos, siempre a ritmo alto. Siempre el over rondando su cabeza, ¿no? Suelen hacer unas primeras partes en las que se van incluso hasta alrededor de 50 lanzamientos. Luego, poco a poco, va cayendo ese ritmo, ¿no? Va ajustándose más a lo que pretendería Knicks. Pero sobre todo, ya os digo, primeras partes. Los Pacers se aproximan a los 50 lanzamientos. Y tú en 50 lanzamientos, pues tienes un 45. 50% de acierto en el tiro, te vas a ir con bastante anotación. Así que por ahí tienen que ir los tiros. Es un equipo muy efectivo. De hecho, es que es el equipo que más puntos ha hecho en estos play-offs por partido. Son 112,6 con porcentajes del 49% aún enfrentándose a un equipo como los New York Knicks, ¿no? Solo superados por los Ángeles Lakers con un 49,2. El segundo equipo más efectivo de todos los play-offs. Sí, amigos, los Lakers fueron el equipo más efectivo de los play-offs. Y más alternativas en ataque, pero tienen que aparecer. Halliburton venía haciendo un muy buen tercer, cuarto y quinto partido. Y de repente en este último, otra vez, malas decisiones. Lanzando poco, sin aparecer. 13 puntos, 5 asistencias. Espero el Halliburton de los tres anteriores, ¿eh? El Halliburton, no sé si de más de 30 puntos. Pero sí de que sea protagonista en cuanto al juego y hacer jugar a los compañeros. Y luego las alternativas es que son muchas. Ya solo en el banquillo. TJ McCone, el Diobetoping, te cambian los partidos, ¿no? Es tremendo el nivel al que están jugando. Pero también, obviamente, Siakam es un jugador cuyo liderazgo debería aparecer en un partido de vida o muerte. Miles Turner siempre haciendo daño desde el triple. Nembhard tiene sus momentos, tiene sus destellos. Sin Smith, si se encuentra solo, va a lanzar. Así que son muchas las alternativas ofensivas. Siempre, eso sí, pidiendo en mi caso que Halliburton sea el absoluto protagonista. Espero un muy buen partido de Halliburton. Espero un buen partido de los Pacers. No puede ser lo que vimos el otro día, desde luego. Por parte de los Knicks, el descanso les beneficia muchísimo. Han pasado, pues han tenido dos días de descanso. En vez de uno, estaban agotadísimos. Esta gente estaba muerta. Tibodó pudo, incluso, además, siendo el partido tan sencillo el otro día, ¿no? Pues no exprimir en exceso a jugadores como Hart. No llegó a los 40 minutos, pero sí que lo hizo con Branson, 43. Sigue a la suya, ¿no? El señor Tibodó, pero aún así, cuando los partidos se ponen fáciles, pues da algo más de descanso. Y esos dos días van a venir muy bien. Piernas más frescas, pueden igualarse las fuerzas. Igual así de primeras, Indiana no le pilla tan de sorpresa a los Knicks, ¿no? Que hay veces que en los inicios ya directamente los Knicks sacan la bandera blanca y no tienen nada que hacer. Pero hoy espero que esté más competido, por lo menos en el inicio, que salgan con una buena mentalidad. Además, Tibodó hizo un muy buen ajuste el otro día, que fue la incursión de McBride en el quinteto. Sacrificó a Precious a Chiwa y le salió súper bien la jugada. McBride limitó muy bien a Halliburton. Hoy ya no es un factor sorpresa esto, ¿no? Si sale McBride, Halliburton ya sabe quién puede ser el que le vaya a marcar. Y entiendo que aquí Carlay le habrá buscado algún tipo de ajuste para deshacerse de la marca de un McBride, que encima en ataque también contribuyó mucho y bien, ¿eh? 17 puntos, sus tres triples. Es un jugadorazo, es un jugadorazo. Ya lo intuíamos, ¿eh? Lo de McBride. Temporada regular aparecía poquito, pero siempre que aparece el chaval es muy completo, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa ofrece mucho. Así que veremos si hoy es capaz, como os digo, de volver a limitar a Halliburton. Veo difícil, ya os digo, repito, lo veo difícil. Y luego hay un tema que me preocupa mucho, que es la excesiva dependencia respecto a Branson. Si os he dicho que en los Pacers tenemos muchos anotadores, aunque espero que sobresalga Halliburton, es que en los Knicks es muy exagerado lo de Branson. Creo que es el tercer o cuarto partido que supera los 40 puntos. Pero es que lanzó 35 veces. Si Branson lanza 35 veces y no tiene el día, es muy complicado que vayas a ganar el partido. Y luego hay anotadores, pues, más a destellos, ¿no? Como Josh Hart, que nunca ha sido un anotador contrastado. Alec Barks, que está apareciendo desde la segunda unidad, pero esto es un factor muy sorpresa, ¿no? Un tipo que había estado muy parado a lo largo de la temporada. Di Vincenzo parece que ha bajado algo el nivel. Entonces, jugártela solo a una carta me parece muy arriesgado. Y esta es una de las razones por las que hoy vuelvo a dar favoritos a los Pacers. A pesar de que los Knicks, compensando quizás un mal día en el tiro, lo compensan siendo muy agresivos en el rebote. Es el equipo que más rebotes ofensivos captura de todos los playoffs. Son más de 13,9 rebotes ofensivos por partido. He puesto ahí el más, pero obviamente más de 13,9 no es. Es 13,9 exactos. Casi 14 rebotes ofensivos. Son muchísimos, ¿eh? Es una barbaridad. El otro día Hardenstein, en el solo, captura 12 rebotes ofensivos. Pero luego tiene un tipo ahí, como Josh Hart, que va a muerte, a por cualquier balón. Un equipo que vive mucho de eso, ¿no? El oxígeno que le dan los rebotes les hace, vamos, lanzar más a canasta y tener más opciones de igualar en cuanto a esos porcentajes tan altos de los que os he hablado en Indiana. Porque, desde luego, los Knicks no llegan, no llegan a esos porcentajes. Y se nota sobre todo por eso, ¿no? Porque por depender solo de una figura. Voy a dar favoritos a los Pacers teniendo en cuenta todos los ingredientes que os he comentado, ¿no? Es un equipo más efectivo en casa. Es un equipo cuyo guión de partido siempre se ha ido a lo que ellos querían, que es el ritmo alto. Es un equipo que en casa es muy fuerte, que mejora algo en defensa. Y es un equipo en el que veo más alternativas en ataque. No sé, ¿eh? No sé si esto será una paliza, como hemos visto en otras veces, cuando han jugado en casa. Pero sí que creo que es justo dar los favoritos. Me da la sensación de que se pueden ir más hacia el terreno over, que es lo que pretenden ellos, que hacia el terreno under, que es lo que podría pretender Nibirnix. Y os presento duelo y espero que no sea el último. Por favor, ya sabéis, quiero séptimo partido entre Halliburton y Jalen Branson. Ahí veis sus promedios en todos los playoffs. En la serie, en el caso de Halliburton, también contra los Bucks incluidas, son 18,5 puntos, con un 48,1% de acierto en el tiro. No está mal en cuanto a porcentajes de acierto en el tiro. Está bastante bien. Y 8,2 asistencias. Uno de los jugadores que más asiste en estos playoffs. Supera esos promedios de 18,5 puntos en tres de los partidos que ha jugado en esta serie contra los Knicks. En tres de esos cinco partidos, tercero, cuarto, no, segundo, tercero y cuarto, fueron muy buenos partidos de Halliburton. Con dos encuentros, por ejemplo, de 34 y 35 puntos. Y uno de 20, que es el que le da una paliza tan grande a los Knicks, que él se sienta pronto y también deja de abusar el hombre. Pero la mejor versión de Halliburton. En casa, aumenta bastante las prestaciones. Es un jugador que se hace mucho más protagonista en el ataque. Le hemos visto, por ejemplo, un partido de 16 asistencias contra los Bucks. Tremendo. Pero yo creo que hoy el caso es que vamos a ver a un Halliburton más protagonista en cuanto a volumen de lanzamientos. Así que espero que aumente bastante esos promedios de 18,5 puntos. Tiene que ser protagonista. Es un partido todo o nada para su equipo. Y en el caso de Jalen Branson, es el jugador que más puntos promedian estos playoffs. 33,9. 45,1%. Ha ido subiendo poco a poco esos porcentajes. Está realmente bien. Es que además añade 7,5 asistencias. Es que cuando Branson no está bien, el equipo lo nota mucho. Y de 11 partidos, en 5 de ellos, ha hecho 40 puntos o más. Es tremendo el nivel al que está Branson. Que parece, visto el último partido, en el que hizo precisamente más de 40 puntos, pues que ha olvidado esos problemas en el pie. 18 de 35 en tiros a canasta. Claro, lanza tanto que es lógico que se vaya a estos números también, ¿no? Pero a la vez puede penalizar luego en cuanto al conjunto, en cuanto al equipo. O sea, es el que te puede hacer ganar, pero a la vez es el que te puede hacer perder, ¿no? No me gusta que un tipo lance 35 veces. Si está tan bien como Branson, pues oye, bienvenido sea. Pero no todos los días van a ser domingo. Muy atentos a estos dos jugadores. Desde luego espero que Branson dé el todo por el todo en los Knicks. Tiene que moverse en estos números si es que quiere que su equipo se clasifique hoy. Y Halliburton deba aumentar sus prestaciones respecto a sus promedios en el global de los playoffs. Así que en ambos casos espero unos muy buenos registros de anotación. Y hasta aquí el vídeo de previas del viernes noche de NBA. Hoy no hay última hora, así que disfrutad la jornada. Pasad un buen inicio de fin de seguir suscribiendo, seguid dejando vuestro like. Y yo os veo mañana de nuevo sábado por aquí por YouTube con más previas. Chao.